Buenas a todos gente, con ustedes es Curazame en un nuevo video para el canal, esta vez de Artiri Gear Fusion chicos, si en este día cargado de noticias tengo información que darles, vale, nada oficial, que quede totalmente claro, nada oficial, vale, pero hay información de los posibles banners que vengan para diciembre, vale, en estos momentos nosotros tenemos el rerun de Erika y tenemos la, el trial of the night o the fall of the biforos, vale, estamos aquí. Pero supuestamente el 29 de noviembre debería llegar el evento de Zacapula, obviamente con su banner, Zacapula chicos es espectacular, es una de las mejores waifus del juego, sinceramente a mi gusto, vale, y como personaje no es malo, está muy bien, vale, tendríamos el evento y banner de Zacapula, tendríamos el rerun de Pavonis y su evento, vale, así que ahí para juntar gemita y tickets, tendríamos esto que no me lo esperaba para absolutamente nada, bueno, para ser sincero si, si me lo esperaba, porque ya están los archivos dentro del juego del personaje Kalmia, vale, con su evento de verano, y eso quiere decir que pueden llegar las skins de verano, vale, pueden llegar las famosas skins de verano del Artiri Gear chicos, y son una delicia, vale, por no decirlo de otra manera. Así que debería llegar el evento de verano parte 1 con Kalmia chicos, vale, y el 27 de diciembre para mi cumpleaños, así que si alguien quiere hacerme un regalito, ah, me gusta, para el 27 de diciembre debería llegar Laurel, vale, con su evento de verano la parte 2, acá arriba dice que nunca, que nunca van a tirar a Clarice, vale, pero supuestamente según esta misma página, Clarice iba para diciembre, así que no se sabe todavía, como le digo, nada de esto es oficial, absolutamente nada de esto es oficial, todo puede ser sujeto a cambios, absolutamente todo puede ser sujeto a cambios chicos, nosotros aún estamos aquí, el 23, bueno, esto debería empezar el 22 y después hasta el 29, vale, vamos a ver aquí, el 22 en martes, el 29 en martes, vale, claro, debería llegar la actualización del martes, el evento de Pavonis debería llegar el viernes, vale, después al 11 no hay nada, se saltan al 13, vale, el 11, claro, el 11 es domingo, generalmente los domingos no hacen como cambios de evento ni nada así, pero el martes sí, así que el martes podría llegar la primera parte del evento de verano y después hasta el 27, vale, eso quiere decir que va a haber una semana completa sin que no pongan ni adelante nada, vale, o sea que esta semana estaría limpia, así que posiblemente pongan algo ahí o quizás no, la verdad quizás no, recordemos que el evento de, de cómo se llama, de Isabel con el de Victoria, lo aplazaron un tiempo hasta que terminó el evento de colaboración, vale chicos, de colaboración con Flames Arms Girls, y acá tenemos una semana libre por así decirlo, si tomamos en cuenta el ritmo que estamos llevando con el juego, vale, que los devs han llevado con el juego porque nos están tirando eventos tras eventos, tras eventos, vale, así que debería ser eso, vale, entonces para recapitular gente, tendríamos el evento de Zacabula, rerun de Pavonis, tendríamos el evento de Calmia, tendríamos el evento de Laurel, tendríamos quizás a Clarice, vale, porque tiene que llegar con la main story del episodio 2, y no creo que nos dejen un mes sin un nuevo episodio de historia, vale, ahora gente, las skins que deberían llegarnos posiblemente, y digo posiblemente chicos porque todo esto está sujeto a cambio gente, vale, nada de esto es oficial, es pura y llana especulación, vale, aquí, Alma, la skin de Alma chicos es que es buenísima, yo quería Alma por su skin porque me encanta, tenemos skin de Nayo, tenemos skin de, denme un segundito que no se corre, de Nina chicos, uff, pedazo de skin de Nina, de Sirius, vale, la de Chihaya ya la tuvimos que fue de pase, vale, ojo, esta skin de Zemba, uff, está potente, está potente el asunto, aquí, ojo, mira, skin de la materia sister, bueno, aquí hay harto spoiler, ah, de lo que podría llegar más adelante, hay mucho, mucho spoiler, vale, quiero ver si es que hay alguna skin más de verano que se me haya pasado, la de Michelle posiblemente llegue con el pase, vale, la de Michelle quizás llegue con el pase, puede ser, vale, de aquí no tenemos nada, vale, deberían ser las de abajo, sí, deberían ser las de abajo, vale, la, ¿a dónde están? aquí está, skin de Alma, Nayo, skin de Nina, Sirius, vale, así que de momento eso sería en cuanto a las cosas, como les digo, nada oficial, pura especulación, así que si ustedes están ahorrando por alguno de estos personajes, sigan ahorrando porque posiblemente lleguen en diciembre, así que eso, gente, no alargo más el video, espero que les guste, espero que les sirva, hoy día ha sido un día de bastante noticias y de videíto corto, así que está bien, está bien, para la gente que le gusta el videíto corto, ahí está bien, pero recuerden, chicos, siempre dejar su like y suscribirse para más, y eso, gente, cuídense y nos vemos en el siguiente video de lo que sea, adiós.